¿Sabías que los niños a los que se les ofrece alimentación complementaria antes de los 6 meses tienen mayor riesgo de obesidad o de diabetes mellitus? Todo esto y mucho más te lo cuento en el vídeo de hoy, no te lo pierdas. Muy buenas, soy Elena Pajuelo y me podéis encontrar en la red como Actualidad Matrona. Hoy vamos a hablar sobre por qué es importante la lactancia exclusiva hasta los 6 meses de vida y no ofrecer antes ningún otro alimento al bebé, como zumos, como infusiones, agua, miel o cualquier otro tipo de alimento que no sea leche. Me gustaría explicaros de qué está compuesta la leche y lo maravilloso y perfecto que es nuestro cuerpo, que es capaz de crear un alimento idóneo para el bebé. Un alimento que producimos en exclusiva para el bebé y que se adapta a cualquier situación y a cada momento de su crecimiento. De hecho, la leche varía a lo largo de cada toma y también a lo largo del día. Es decir, que la leche materna es un fluido vivo, que siempre está cambiando y que se adapta constantemente a las necesidades del bebé. Por eso, antes de meterme en materia, me gustaría contaros la composición de la leche materna. Y es que la leche materna está compuesta en un 88% por agua, lo que ayuda a mantener el equilibrio electrolítico con el bebé. Además, tiene un montón de proteínas. La leche materna cuenta con más de 20 tipos de aminoácidos. Algunos de ellos, llamados nucleótidos, elevan sus niveles por la noche y parece ser que pueden inducir al sueño del bebé. Además, la leche está compuesta también en menor cantidad por grasa. Este es de los componentes que más varía, porque presenta tanto cambios en el contenido total de la grasa como en la composición de los ácidos grasos, siendo el principal aporte de energía para el niño después del nacimiento. Y también está compuesta por hidratos de carbono. El principal hidrato de carbono de la leche es la lactosa. Y en la leche materna está presente más o menos en 7 gramos por cada 100 mililitros, lo que ayuda a que el bebé pueda absorber con facilidad el calcio y el hierro. Hay más de 200 azúcares complejos, llamados oligosacáridos, que actúan como prebióticos, es decir, que alimentan a las bacterias buenas del intestino de tu bebé. La leche materna también tiene vitaminas. Dentro de las que se pueden encontrar vitaminas como, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina K, la vitamina E o la vitamina D. Las liposolubles y las hidrosolubles. En la leche materna también podemos encontrar minerales, como el calcio, el fósforo, el hierro, zinc, cobre, cobalto, manganeso, aluminio, cadmio, yodo. Y además de toda la composición de la leche materna, que como veis es increíble, son millones de células vivas, en las que se incluyen glóbulos blancos que refuerzan el sistema inmunitario del bebé. Más de 40 enzimas. Las enzimas son unas sustancias catalizadoras que lo que hacen es acelerar las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Y las enzimas que están en leche materna ayudan al sistema digestivo e inmunitario del bebé. Además que hace que haya una mejor absorción del hierro. Y también hay presente en la leche materna factores de crecimiento que ayudan al serrido del bebé o anticuerpos también conocidos como inmunoglobulinas. Como veis, la leche materna es un líquido muy rico, un líquido vivo, un líquido cambiante y un líquido que se adapta al bebé. La cuestión es, ¿por qué no deberíamos dar nada más que leche antes de los 6 meses de vida del bebé? Pues bien, hay una revisión de estudios que demuestra que el riesgo de muerte por diarrea entre lactantes de menos de 6 meses alimentados con lactancia materna de manera parcial fue 8,6 veces mayor en comparación con niños alimentados exclusivamente con lactancia materna. Es decir, la lactancia materna exclusiva reduce el riesgo de diarrea y de infecciones respiratorias, sobre todo las agudas, y su duración es de 6 meses de vida en comparación con una duración de 3 o 4 meses, respectivamente. La lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida cubre las necesidades de energía y de nutrientes para la gran mayoría de los niños y no son necesarios otros alimentos ni otros líquidos. Muchos estudios han demostrado que si los lactantes sanos reciben lactancia materna exclusiva no requieren agua adicional ni algún otro líquido durante los 6 primeros meses de vida, incluso en climas cálidos, porque como os decía, la leche está compuesta en un 88% de agua. Así que lo que debemos hacer es alimentarle a demanda y dar el pecho cuando el bebé nos lo pida, sin estar pendientes ni del tiempo en que están las tomas ni de las veces que nos piden. Además, dar líquidos adicionales desplazan la leche materna y hacen que no aumente la ingesta total. El pecho está recibiendo menos estímulo con la que además puede bajar la producción. Así que, ¿cuándo estarían preparados los bebés para comenzar a tomar otros líquidos o otros alimentos que no sean la leche? Pues para poder ingerir diferentes alimentos, diferentes a la leche, quiere decir, es conveniente que el organismo tenga una maduración necesaria, sobre todo a nivel renal de los riñones, a nivel del intestino, a nivel neurológico y a nivel inmunológico. Y se considera que el bebé está preparado cuando adquiere unas destrezas psicomotoras, que hace que se pueda manejar y comer alimentos de forma segura, además de tragarlos. No todos los niños van a adquirir este hito en el mismo tiempo, aunque más o menos estos cambios suelen ocurrir en torno al sexto mes de vida, que es cuando se empieza la alimentación complementaria. Por eso, los requisitos para comenzar la alimentación complementaria del bebé es que por lo menos hayan pasado seis meses de vida, que presente el bebé un interés activo por la comida, que haya desaparecido el reflejo de extrusión, es decir, que sea capaz de expulsar alimentos no líquidos con la lengua, y que sea capaz de coger comida con la mano y de coordinar para llevarla a la boca. Y mantener una postura sentada con apoyo. Y si se ofrece comida demasiado pronto. El adelantar la alimentación complementaria antes de los seis meses puede traer consecuencias a corto y largo plazo. En el caso de que no se dé leche materna, se debería dar leche de fórmula siempre del tipo 1. ¿Qué riesgos existen de la introducción precoz de alimentación complementaria? Pues bien, como os decía, hay riesgos a corto plazo y riesgos a largo plazo. A corto plazo, pues posibilidad de que lo veas atragante. Aumento de problemas a nivel digestivo, gastroenteritis o infecciones del tracto respiratorio superior, porque no están todavía preparados. Que pueda haber interferencia con la biodisponibilidad del hierro y del zinc y de la leche materna. Y que se sustituya las tomas de leche por otros alimentos que son menos nutritivos. Por lo tanto, además puede haber menos succión, como os decía, menos estimulación, una consiguiente bajada de producción y al final una retirada de la lactancia materna. Y a largo plazo, pues puede traer también consecuencias como un mayor riesgo de obesidad, un mayor riesgo de eczema atópico, también se han visto mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 1 y mayor tasa de destete precoz. Con los riesgos añadidos, pues que todo esto conlleva. Es verdad que los niños se lo llevan todo a la boca, sobre todo a partir del tercer o cuarto mes. Eso significa que realmente tengan hambre y que estén preparados ya para comer. Pues bueno, los niños se llevan las manos a la boca no solo por hambre, no es hambre, sino porque están descubriendo sus manos, están descubriendo el mundo. Se llevan a la boca todo lo que se encuentran a su alrededor. Están descubriendo el mundo que les rodea. Y con la boca experimentan y prueban todo lo que hay a su alcance. No lo hacen porque tengan hambre, sino porque están en una fase totalmente exploratoria. Descubren con su lengua el tacto de los objetos que chupan, sienten sobre sus manos la presión que ejerce con sus encías y sienten también el tacto suave y blando de su piel. Por lo tanto, que se lleven las manos a la boca no significa que estén preparados para comer. Y la otra gran pregunta es, ¿y si me tengo que incorporar al trabajo antes de los 6 meses y no tengo posibilidad de darle leche materna hasta los 6 meses porque me es incompatible? Bueno, pues aquí tendrás que buscar la opción que más adapta a ti. La posibilidad de poder hacer un banco de leche, la posibilidad de hacer una lactancia mixta de leche de fórmula y leche materna. Depende de las horas de ausencia, con tu banco de leche te puedes esterar en el trabajo o si tienes la posibilidad de que te lo acerquen a tu lugar de trabajo, igual es más fácil. Y luego, pues bueno, cada uno tendrá que buscar la fórmula que mejor se adapta, ¿no? Pues desde reducciones de jornada, permisos de lactancia, que sabéis que es de una hora por día trabajado durante los 9 primeros meses de vida o acumulable todo junto o a disfrutar cada día. Hay que buscar la mejor fórmula, no hay una fórmula perfecta, pero es muy muy importante que entendamos que no deberíamos ofrecer ningún alimento diferente a la leche hasta los 6 meses de vida del bebé. Bueno, espero que os haya servido, que os haya gustado mucho, dale like si es así y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao, chao! ¡Gracias!